Soy el sargento de artillería Hauer, eso es la guerra chico. Soy el cristal más curvo de este mundo, reflejando una luz que todos creen una ilusión. Mudo y desnudo mi coraza de cartón, porque este corazón de ficción no tiene pulso. Veo sus carretos y sus colonias de putos, yo también fui capullo y lo que me queda cabrón. Enciendo el ordenador me siento confuso, ¿quién coño maneja el rumbo de esta situación? Odio y comprensión en la cocina, en el salón, competencia entre mercados, pandemia de frustración. Artistas de bajón, artistas durmiendo en cartón y el imbécil de derechas arrodillando en el balcón. Familia pido perdón a vuestros hijos por reseñaros otra misión. Porque ya no discuto con la pared del frontón, le dejáis un país de mierda y un aire con polución. Aquí no tolera ni Dios, si el hip hop es unión, le hacemos flaco favor. Desde que el rap se ha vuelto pop, parecéis capos, pero no os limitáis, os criticáis, buscáis el vito todos los dos. Los veo a diario, poco arte, mucha chulería. Con lo que se escucha en el vecindario, creo que ya escucho suficientes tonterías. Aún nos queda por despertar del todo, aún nos queda por explorar quién coño somos. Aún no hay batallas más allá de nuestro entorno. Aún nos queda por levantar los pies del lodo, del lodo, sí, del lodo, del lodo, sí. Todos van con prisas, con su eco mortal, pagando con visa, presumiendo de capital, abanderando lo normal, viviendo deprisa. Pena que el virus no matase a Abascal. Esto es un Brasil rock, pero rollo telepisa, al borde de la cornisa, la esencia y lo mundanal. Humanidad perdida en directo mundial, un festival de idiocracia en portada de revista y tal. La cosa sigue igual, el prisma institucional, no te deja ver el mal, haces caso al subnormal, que conquista a las masas, que más que racionalizar, solo sabe dar la basa. Basta el tiempo, todos sobramos, sociedad chalaba, imaginabas un planeta en el que todos se ayudaran. Mientras Europa vende balas y armas a naciones africanas, donde la vida no vale nada. Salas cerradas, aulas con caras cansadas, con las del baro abarrotadas, hippies viendo mandalas, putas haciendo mamadas. Cuñas con mamarrachadas, hachazos en la espalda del autónomo, que cierra la persiona. Esto parece una coña, jefes que te meten caña, pero que luego te lloran, dicen no explotar a nadie. Y el curro son 12 horas, ojalá cambien. Sigue soñando, filipollas. Vamos, 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 Marcus Q, one sword number three, la KPM, I see you from my shit.